Vivir para amar es encontrar el sentido de la vida Es perdonar cicatrizando heridas Eso es amar por vivir, eso es vivir para amar Vivir para amar es levantarse contigo en la caída Júganlo todo por ti en una partida Si por amor nací, para amar quiero vivir Vivir para amar 9 de la noche Te ves, sonríe contigo